Es la una y media, doce y media en Canarias. Si no se prohíbe la tauromaquia, en 2020, dos de cada tres españoles serán toros. Lo confirma un estudio de la Universidad de Harvard presentado esta mañana y dirigido por el doctor Robert Saruman. El toro se extinguiría si no hubiera corridas, pero si siguen celebrándose será peor. El toro se expandirá y acabará colonizando España. Luego el mundo entero y finalmente el espacio. Hay que pararlo. Y no dejamos la biología. Los simios se plantean dejar de evolucionar hacia el hombre. Lo anunciaban hoy en una rueda de prensa en el Zoo de Berlín. Queremos evolucionar por nuestra cuenta. La trayectoria del Homo sapiens sapiens de los últimos 4.000 años es lamentable. Eso no es evolucionar, es ir improvisando por ahí a lo loco, ha sentenciado el portavoz del colectivo Unorangután de 3 metros. Vamos ahora con Actualidad Política. Rajoy se pregunta por qué cuando habla con Angela Merkel siempre se oye por debajo otra voz en alemán. Al jefe del Ejecutivo le llama la atención una segunda vocecilla que habla como en alemán y que se oye siempre por debajo cuando ella me dice cosas o si la veo por la tele. Este fenómeno también le ocurre con otros dirigentes extranjeros, aunque es con la líder alemana con quien más conversaciones ha mantenido. Quizá es la voz que le dice que haga las cosas malas que hace aventuraba Rajoy esta misma tarde. Tecnología. Google cruzará tuiteros con youtubers para crear una raza superior de influencers. La empresa de Silicon Valley aspira a crear un ejemplar de adolescente de internet que pueda comentar partidas de videojuegos mientras realiza tutoriales de maquillaje, publica chistes ingeniosos en Twitter y se fotografía los pies metidos dentro de un gin tonic en la playa para Instagram. Ya hay más de 100 marcas interesadas en patrocinar a las primeras crías que nazcan fruto de este experimento. Todas ellas llevarán una cámara GoPro implantada en la cabeza para poder compartir sus vidas en streaming. El año pasado intentamos aparear a usuarios de Tinder con usuarios de Badoo y el resultado fueron monstruos, especímenes horribles que no sobrevivieron, pero hemos aprendido del error, admiten los responsables del experimento. Vamos ahora con tres breves de última hora. Un gimnasio de Ceuta cuelga chocolatinas del techo para animar a los gordos a saltar. Una huelga de humoristas obliga a cerrar el diario La Razón. Y un gordo de Teruel se ha comido esta mañana un ser humano a dentelladas y luego ha pedido el café con sacarina. Repasamos ahora la actualidad musical. John Lennon dijo algo en catalán justo antes de morir. La viuda del ex Beatle, Yoko Ono, ha confirmado esta semana que las últimas palabras que dijo el cantante antes de perder el conocimiento fueron en catalán. Según el testimonio, el artista pudo haber dicho ¡Collóns quien afiplaba! ¡Cojones que pinchazo! Justo cuando notó el impacto... ¡Cojones que pinchazo! Justo cuando notó el impacto de las balas de su asesino. Según los expertos, sería exagerado decir que le mataron por hablar en catalán porque la expresión la soltó después de recibir los disparos y no antes. Adele suplica que nadie más la llame diciendo Hello, it's me. Me doy por saludada, hijos de puta, ha declarado la cantante esta mañana. La artista lleva soportando la misma broma desde que lanzó su tercer álbum de estudio en octubre de 2015. Dice que se arrepiente de haber incluido en él la canción Hello, pese al éxito que ésta ha cosechado. Adele ha aprovechado este último comunicado público para adelantar los primeros versos de su próximo éxito. Sí, ya sé que eres tú, reconozco tu voz y además sale tu nombre en la puta pantalla. Porque estamos en el siglo XXI, no llamabas para nada en concreto, ¿verdad? Pues que te jodan. Según confiesa uno de sus representantes, Adele ha llegado a echar de menos los tiempos en los que la gente de su entorno le preguntaba qué pasa a Gordy. Y terminamos este repaso informativo echando un vistazo a las cotizaciones del IBEX 35. Fernando Costilla. Si bien la semana pasada se cerró con repuntes en la rentabilidad de la deuda pública, este lunes el IBEX ha abierto dispuesto a comerse el mundo y ha sido el principal beneficiado de una excepcional ola de optimismo. Iberdrola se ha pasado la mañana riendo con la boca abierta mientras sujetaba un muslo de pollo. Arcelor ha estado gastando bromas y bajando los pantalones a todos los valores despistados que respondían con risas y buen humor. Tal ha sido el optimismo del IBEX que Bodega Riojana se ha empezado a beber a primera hora de la mañana y nada más pisar el parquet. Esto le ha provocado un pequeño desplome, pero luego ha salido a tomar el aire y se le ha pasado. Al otro lado del charco en Nueva York, Wall Street ha tenido una reunión de urgencia porque creen que Dow Jones ha dado muestras de debilidad últimamente y podría padecer demencia senil. En España, Indra, como siempre, a su puta bola. Y la previsión meteorológica de hoy, Quique. Pues va a hacer un tiempo apacible, Xavi. Las temperaturas van a bajar un poquito, pero no lo suficiente como para que el tío Jacinto deje de ponerse pantalones cortos mañana domingo. A última hora de la tarde, un huracán arrasará a Valencia y morirán 100.000 personas. Es todo por hoy. Les dejamos con la programación de Oh My Lol desde los estudios de Son Estrella Galicia en la Sala El Sol de Madrid. Desde la Sala Sol de Madrid del Mundo Today tiene el honor de presentar a Oh My Lol Son Estrella Galicia. ¡Esta noche tendríamos con nosotros como invitado a un antiguo rollete de Mariano Rajoy! ¡Veremos la lucha fuerte entre Russian Red y una oca salvaje! ¡Bien, bien, bien! ¡No podía faltar la única, la inigualable, Maika Makoski! Y como invitado musical tendremos nada más y nada menos que a Pablo de Pablo and Distraction. Y ahora con todos ustedes, los directores del Mundo Today, los presentadores de todo esto, Xavi Puch y Quique García. ¡Bien, que vas a destrozar la mesa! ¡Qué es nueva! ¡Qué nueva la mesa, Maika! ¡Qué es el suelo, qué es el suelo! Muy buenas noches, muy buenas noches Tomás Valtrons de Palafrugell, Girona. Tomás es, según nos han dicho, el único oyente del programa de hoy. Es el esmozo de almacén en una distribuidora de conservas. Es la única persona que nos escucha y, según nos dicen, tienen la ser puesta de fondo en el almacén porque la sintonizaron en 1998 y nadie se ha atrevido a tocarla. Bueno, suerte que no ha sido Costilla quien ha tenido que leer Tomás Valtrons de Palafrugell, Girona. Porque tiene un problema, es catalanófobo, le da miedo hablar en catalán a Costilla. Entonces se viene abajo. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. No sé si hablo con delay también en la radio. No, no, se oye bien. De tanto galopar, de tanto galopar, ya no conozco a nadie. Ya no sé lo que es mío o de mis animales. Te quise y te prometí darte mi alma y cumplí porque te entregué en la que tengo en mis ojos que recuerdo tus marcas. nada, 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 es tan febre a dar. Como la nada, 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 que en mis costillas gata. Nada, 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 no, nada, nada, no he de parar al sol. Nada, 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 el ser me he dado amor De tanto a lo par, de tanto a lo par que caí de la burla Y estampé mi cabeza, entre piedras y lluvia Y ahora mi gente se amargan, las flores de nuestra casa en la que nunca vivimos A mí me asusta el frío y no soporto los gritos Nada, 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 nada es tan degradante Como la nada, 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 que mis costillas abren Nada, 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 nada puede parar al sol Nada, 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 enfermedad o amor De tanto a lo par, de tanto a lo par Creen que soy un fantasma Pero soy un contrario Soy hueso sin carnaza Y en mi equipaje me llevo Mares, rosas y silencio Que aquí no hablen ¡Y Dios! Y aquí se acepte el riesgo Y se le guarde respeto Nada, 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 que mis costillas late Nada, 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 puede parar al sol Nada, 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 enfermedad o amor ¡Y aquí se acepte el riesgo 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 ¡Felicidad! 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 Se ha actualizado su remuneración por derechos de autor. A ver, derechos de autor de las GAE. Quique, ¿qué marca el servidor? 19 euros con 67 centímetros. Es un montón. Pablo, casi 20 euros. Claro, era larga la canción. Tú te llevas bien con las GAE. Ya me llevo 20 pavos con esto. Sí, casi 20 pavos. Luego vas a tocar dos temas más. O sea, que igual sube un poquito. ¡Veca! 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 A ver, Rosillo, que va a mezclar el tema. Se queda una parte. Estrella también. Se queda otro cacho. Normalmente son 3-4 euros el primer tema. Esta vez... Se lleva bien con las GAE. Las GAE es inexcusable. Se leen contactos. Sí, las pistolas encima de la mesa hacen mucho para entablar buenas relaciones. Vamos a hablar, no de pistolas directamente, pero sí de destrucción. Ya que viene Pablo, nos gustaría hablar de destrucción porque es un tema que está de moda. Se habla mucho de destrucción. Está en la calle. Hay que destruirlo todo para volver a empezar. ¿Cuál es la mejor manera de destruir una botella? ¿Una empresa, por ejemplo? ¿Cómo se destruye? ¿Cómo se destruye un matrimonio? Son temas con los que queríamos hablar contigo. ¿Qué te parece? Yo creo que puedo aportar mi rarito ahora. Sí, ¿verdad? Antes de enfrentarnos a estos temas, vamos a repasar un poco de tu trayectoria para documentarnos con el reportaje que han elaborado los servicios informativos del Mundo Today. La historia de Pablo García Díaz es una historia llena de altibajos que comienza el 9 de octubre de 1954, el día en que es abandonado por su madre a las puertas de una granja Amys cuando apenas cuenta con 17 años de vida. Pablo es un adolescente difícil, pero se adapta bastante rápido al estilo de vida Amys y pronto tiene su propio carruaje Amys, una mujer Amys, tres niños Amys y un perro Amys. Planta aboniados Amys. ¿Qué más le puede pedir a la vida? Sin embargo, mientras viaja en tren para visitar a unos primos Amys de Logroño, es testigo de un asesinato. Los asesinos, dos policías corruptos, saben que es el único testigo del crimen y van a por él. Pablo tiene que huir. Se ve obligado a abandonar su carruaje Amys, su mujer Amys, sus tres niños Amys, su perro Amys y sus bonitos Amys. Para ocultarse de sus perseguidores se hace pasar por músico, en concreto se hace pasar por Julio Iglesias. Sin embargo, sus perseguidores pronto descubren el disfraz y se ve obligado a escapar de nuevo. Son diez años de huida en los que Pablo no conoce el descanso. Como nos cuenta uno de sus perseguidores, el teniente corrupto Faker McFaker. Se hizo pasar por José Feliciano, Juan Pardo, Rafael, pero daba igual, al final siempre le pillábamos. Un día, mientras intentaba pegarle un tiro, le dije, hey chaval, ¿por qué no intentas algo distinto? Los de la música indie pasan bastante desapercibidos. Esa era la clave. Se compra una vieja chaqueta de pana y se hace pasar por músico indie. Logra cinco meses de calma, pero de nuevo descubre en su añagaza. Por suerte es entonces cuando conoce a la persona que será clave en su carrera. El sicario alemán Hans Destruction. Hans ayuda a Pablo a acabar con sus perseguidores en una orgía de sangre y fuego. Por fin llega la paz a su vida, pero ya no puede volver atrás. Su vida a Amys pertenece al pasado. ¿Qué hará a partir de ahora? Por suerte Hans Destruction toca la ocarina y Pablo ha pasado tanto tiempo disfrazado de músico que ya es uno de ellos. Forman la banda Pablo and Destruction, que triunfan los festivales Amys más importantes del mundo. La cumbre de su carrera tiene lugar en el programa Oma y Lolson Estrella Galicia, donde realiza una actuación inolvidable. Por desgracia la banda se separaría poco después, en concreto al acabar el programa. Muy bien, un aplauso para este magnífico documental. Oye, Pablo, ¿dónde está Hans? Ya, eso digo yo. ¿Dónde está el ocarinero? Es una pena que no haya podido venir Destruction. Había quedado para demoler unos edificios en Cijón, Maica, y no ha podido estar aquí. ¿Cómo es Destruction en persona? Porque nos han dicho que tiene los puños como de roca maciza y los dientes como ruedas de tractor. O sea, que es como una mole gigantesca. Es una pena que no haya... Es cierto, pero tiene un corazón de oro también. Bueno, claro. Yo en realidad me junté a él por su corazón, pero se apellidaba Destruction y así quedó. Tú eres anarquista, ¿no? Y vividor, y vividor. Lo digo porque... Va de la mano, no hace falta. Estarás encantado con la falta de gobierno como anarquista. Sí, bueno, está subiendo... Va bien, ¿no? Bueno, habéis destruido al PSOE. Hemos destruido al PSOE. Bueno, hay más cosas todavía quedan. Yo creo que la izquierda en general va a acabar bastante destruida y que la CNT va a ser la única opción de gobierno de aquí a unos años. No andas muy desencaminado. Todo es destrucción. ¿No nos ha ido mal con los anarquistas durante un año? O sea... No, no, no. Yo estoy satisfecho, yo estoy satisfecho. Pablo, ¿qué país del mundo preferirías destruir si pudieras elegir uno? O sea, te lo imponen. ¿Quieres destruir un país sí o sí? A ver, destruiría la parte interior de Lugo. La marinha lucense no, pero el interior de Lugo que estuve viviendo hace 5 años y me gusta. Y no es por la gente lucense, desde aquí un saludo a toda la gente de Lugo. Ah, no hay nadie escuchándonos. Ah, bueno, solamente está el de Girona. Sí. Claro, claro. Pero igual alguien por YouTube cae. El interior de Lugo, la parte de dentro de la muralla de Lugo destruida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Había una cosa ahí que se llamaba el efecto muralla. Cuando yo llegué, después del poblado Amish, yo estuve viviendo 5 años en Lugo y trabajaba ahí en un bar de copias y tal, al lado del barrio de prostitutas, en el que las pobres no tenían ni luz ni agua ni nada, lo tiraban por la ventana. Todo esto está en la misma autobiografía no autorizada de la que salgaste. Hay una pintada de que era efecto muralla y tal, de cómo te… Y hay algo, hay cosas sobrenaturales. Tengo que leer los informes nuevos de ovnis que salieron en el periódico, pero… Es verdad, los publicaron hace poco y no le he echado yo un ojo a los informes ovnis que han desvelado ahora. Igual les dedicamos un programa también. Costilla, ¿tú qué país destruirías con tu larga y frondosa melena de la muerte? Yo tengo una teoría. Como padre de un niño de 2 años y otro de 6, convivo mucho con la destrucción últimamente, a diario. Hablamos de país, no de personas. Pero es que esto me ha llegado a la conclusión de que la destrucción es algo innato en el ser humano. O sea, destruimos para crear. De hecho, yo creo que el tío que inventó el coche le dije, ¿esto para qué sirve? No sé, pero estoy deseando verlo explotar. Bueno, en Samsung también opinamos. En Samsung hacen exactamente lo mismo, exacto. Entonces, yo por eso… España. Pero como acto creativo. O sea, destruir a España para… Destruir a España, pero en plan bien. O sea, en plan bien. Pero vamos a ver… O sea… Pero, Costi, llevamos un año sin gobierno. Esto ya ha pasado. Búscate algo que no haya pasado. Pero más, más. Joder, es una pregunta que me planteo muy a menudo. ¿Ah, sí? Y mi problema no es… vaya, me veo obligado a escoger uno. Mi problema es que tengo muchos candidatos. Sin contar a España, que es… porque vivo yo ahí. Claro. Y además apenas viajo, con lo cual no tenía ningún problema en que se destruyeran todos los demás. ¿Sabes? Yo destruiría. Portugal… ¿Por? Porque… bueno, porque está muy cerca y nos va de paso y es pequeño. Entonces… Bueno… Entonces… Así ya sabemos que no hay nadie más… No puedes subcontratar a alguien para que destruya. O sea, tienes que ir tú a destruir. Bueno… Además, tú no destruirías… Portugal… Eh… Eso es punto número uno. Segundo. Suiza. Pero ahí ya con motivo más de peso. O sea, lo de Portugal es completamente gratuito. Suiza es porque… A ver… Hay mucho dinero ahí… Eh… No sabrías qué hora es. No… Me da igual. Me da igual porque Japón no lo voy a tocar y yo uso relojes Casio. Suiza. Porque la gente… Hay gente malvada que esconde el dinero ahí. Y además fueron neutrales durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso está muy mal. No puedes ser neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Porque había nazis. O sea, ¿cómo eres neutral ante los nazis? No, hay que dejar hablar a las dos partes. No. Muy mal. Muy mal. Suiza. O sea, además se quedaron con lo bueno de los nazis, que es el oro. Y luego Corea. Del sur. La Corea mala. Ah… La de los Samsung. La de los Samsung, sí. Pero así… Porque tienen un pop horrible. Y los videoclips son muy ostentosos. Y creo que nuestro próximo artista es de Corea del Sur. Pero bueno… Como imperro. Sí, Estrella Galicia está explorando esa vía. Está… Maika, para terminar ya esa ronda… Sí. Seguro que has viajado más que yo. Así que seguro que hablas con más conocimiento. Yo iría por los ingleses. A toda la parte sur de la isla de Inglaterra me los cargaba. La Sociedad de Pacífica. Fíjate que creo que es la primera que habla en serio. Pero por algún motivo, si tú hablas inglés bien, seguramente… O sea, que… Es otro idioma al que hablo yo. Yo… Ese no. Ese inglés no. Mmm… Me sobran un poco de vacaciones… Me sobran un poco. Es el programa más fascista que hemos hecho hasta… Y solo llevamos como… Vamos a conquistar Inglaterra. ¿Por qué? Por el petróleo… Por tanto… Me sobran. Me sobran un poco. Vamos a… Me sobran. Vamos a… Por ellos. No suman. Restan. El peor tirando de la historia, Maika. Muy mal. Muy mal. Un cero como tirando. Pablo, y si tuvieras que destruir algo personal, algo tuyo, en concreto… Por ejemplo, algún disco tuyo, alguna canción tuya… ¿Qué no te importaría destruir? Eh… Hombre… Eh… Hostia, esa pregunta… Tengo muchas cosas. Tengo todos los pseudónimos que tuve antes de llamarme para algún discurso… A ver, a ver, suelta. Ay, por favor. Suelta. Por ahí… Tengo unas cuantas cosas, pero ya están destruidas. De eso no se puede hablar. Si alguien rebusca mucho, tiene que ver con paracaídas, osos y tal. Hay cosas por ahí, pero ya… Espera, espera. A ver, a ver… Tú no puedes venir a este programa y decir… Dos conceptos sueltos, son paracaídas y osos y no abundar en ello. Entonces, ahora mismo… O sea, para, caídas y osos. Ya es muy gracioso. Voy a dar el primero. Lo sabe uno de la comitiva de festejos aquí, que estuvo presente en esas cosas. Tenía un grupo que se llamaba Arroz. Desde aquí un saludo a nuestro club de fans, que creo que coincide con el tipo de Girona. Tomás Beltrón. Y Arroz, bueno, estaba guay, destruimos algunas cosas. Antes tenía otro que era John Parachute. Ah, Parachute, exacto. Y hasta también esos nombres no tienen nada de ridículo. Sí, pero… Bueno, pero hay otras cosas. Pero puedo hablar de cosas más ridículas, incluso. Sí, por tenés, claro. Os voy a hablar. Mira, os voy a hablar de mis dos primeras canciones que yo creía que había compuesto. Primero, cuando tenía cinco años, creí que había compuesto la canción Lollipop. La de Lollipop, Lollipop… Y yo se lo decía a mis amigos en el colegio público Río Piles de Gijón. Tengo una canción nueva que parte la pana. Se llama Lollipop y tal. Y luego… Y nos mandaron a hacer otra para clase de música con seis, siete años, que nos mandaban a hacer un anuncio para la tele y tal. ¿Qué cole ibas, tío? Qué molón. Ya, la verdad que era bastante chungo y cuando llovía mucho desbordaba el Río Piles y nos llegaba de desechos de todo tipo, pero lo superábamos gracias a la música. Y tuve que hacer una canción por un anuncio y esta canción sí que he partido la pana. Son unos momentos publicitarios. Desde aquí, si me estáis viendo, puedo haceros la instrumentación. Y decía así es. Beba, pulé, va y vitamina… Muy bien, muy bien. Oye, a mí me suena. A mí me suena. Todo eso con voz de Blavet de Yuz, ¿no? En plan… Pero… Sí, con seis años y no siete. Me cambió la voz muy pronto. Estuve diez años con Gallos y tal. ¿Diez años? Sí. Cuando canté misa, el cuadro de la comunión, ya tapaba el otro. Ya me empezaba… Y cuando tuve el vídeo este de Santa Bárbara bendita, que salgo cantando con Nacho Vegas, me decía mi padre, es como la comunión. La comunión, pero con Nacho Vegas. Sí. ¿Y quién fue el cabrón que te quitó la ilusión de que habías compuesto Lollipop? O sea, porque joder… Tardaron mucho, ¿eh? Fue como los Reyes Magos y tal. Y yo que no, que no, que no. Estuve años. Pero bueno, acabé cayendo el guindo cuando lo vi en Los Simpsons. Ah, fuiste tú. Porque la vi en Los Simpsons… Qué manera más bonita de… Qué bonitos. Y dije, hostia, igual no la compuse yo. La ha compuesto Homer. A Paul McCartney le pasó al revés con Yesterday. Él compuso Yesterday, pero creía que era una nana que le cantaba a su madre o algo popular, que realmente no era suyo. Pero luego resultó que sí, que Yesterday, claro, que no existía antes de… La soñó, ¿no? La soñó de ocho. Sí, o sea, es como… Exacto. Él daba por sentado que no era suyo. No lo había compuesto él. A ver si aprendemos un poco de Paul McCartney. Es la conocida humildad de Paul McCartney, ¿no? Tu disco, Pablo, se llama Canciones para antes de una guerra. El último, sí. El último, sí. El último, el último, sí. Claro, esto no suena muy halagueño. O sea… ¿Cómo ves el futuro? Estamos hablando de la destrucción, por cierto, para los que quieran unirse a la conversación, en un programa indiferido, es especialmente… Sí, sobre todo en Twitter. Sí, sobre todo en Twitter. Podéis utilizar el hashtag en Twitter, Almohadilla, SoneG, S-O-N-E-G, de SoneG de Galicia, pero no ponemos S-O-N-E-G, porque sería muy largo. Sí, queremos que sea corto. SoneG… S-O-N-E-G, que es el… Estáis apuntando… A ver… E-E-G-S-O-N-E-G… No, pero falta el mundo… SoneG, el mundo today. Tienes toda la razón. Almohadilla, SoneG, el mundo today. 0-9. 0… S-0-2. S-0-2. E-E-10. Sí. Pablo… Pablo… Guión bajo, el bajo, ¿eh? No el de… Sí, el bajo. Und con U-N-D, guión bajo. Destruction, guión bajo… Destruction con K. Con K. Debate Destrucción. El primero va con K, el segundo es en español. Lo ponéis con C, es otro programa de la competencia. Y podéis hacer preguntas, enviarle preguntas a Pablo… Todo lo que os quede libre en el tweet, lo podéis poner. Sí, nosotros… Hey, hey. O algo así. Contestaremos las preguntas desde casa, porque el programa ya lo hablamos. El tema es la destrucción. La destrucción. La destrucción. Bueno, canciones para antes de una guerra. ¿Para cuándo la prevés? Eh… Bueno, pues… Consultando con mis pitonisos de la casa, hay unos cuantos… Yo creo que estamos ahí, ¿eh? Yo creo que ya cuando se acaba de formar el gobierno, acabamos ya de tenerlo. Pero las guerras son muy divertidas, se hacen canciones mucho más hermosas. Bueno… Los amores son… Se viven con otro tipo de intensidad. Incluso… Desde aquí, mira, voy a aprovechar para compartir un recuerdo de mi familia. Pero yo ahora estoy viviendo ahí en Oviedo en mi casa, en casa que era de mis abuelos, y descubrí unas cartas de mi abuela mandándole a mi abuelo, cuando eran novios, fotos de su amante, que de aquella era una cosa normal que se llamaba el refresquín. Cuando marchaban… ¿Cómo? Era el refresquín. Era el refresquín. Era el refresquín. Y tengo fotos por ahí del refresquín de mi abuela. Todavía se dice en Asturias cuando ligas y tal, por eso, la guerra no hay que tenerle miedo, muchachos. Es que, ¿sabes lo que yo veo? O sea… Yo lo voy a decir a partir de ahora, en caso de guerra, yo quiero ser refresquín. Es lo que iba a decir. Es lo que iba a decir. Yo mido un metro sesenta, yo soy un refresquín fijo. O sea, fijo. Fijo. Desde aquí me ofrezco como refresquín. Un chupito de refresquín. Vamos a ver, ¿por qué los refresquines no estaban en la guerra? ¿Qué tenían de malo? Bueno, pues porque… Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Tullidos, gente que tenía alguna enfermedad posiblemente contagiosa, es la verdad. Pero no había puertas para… Pero servían como refresquines. No se fue a poner puertas al campo. No, pero tú… La vía sigue. Tú imagínate, vuelves de la guerra después de, yo qué sé, pongamos tres años o cinco, y vuelves de la guerra. Y tu pareja te ha sido infiel y dice, no, es que he estado con un refresquín. Ahí ya se te pasa el enfado. Claro, claro. O sea, no te puedes… Es imposible. ¡Oh, plástico! En Asturias el apellido refresquín es muy común porque son los hijos de esos encuentros amorosos durante la guerra. Es normal que baje la población también. Hicimos como selección natural pero al revés. Y bueno, aquí estamos para seguir con ello. ¿Tú estás convencido de que no tienes genes del refresquín? De refresquín no sé, pero en la familia hay uno que siempre pensamos que era moro. ¿Ah, sí? Ajá. Pues le tenemos al teléfono. Bueno, para aligerar un poco el tema. Para aligerar un poco el tema y seguimos hablando de destrucción. Ya muy rápido para pasar a la pregunta de Radio 3, que ahora te explicaremos qué es. Tienes que destruir un grupo musical importante, no me vale, ¿sabes? De esos que habla David Bizarro. Un grupo musical importante en la historia de la música. Para siempre. Y olvidar todos sus discos para siempre. Joder. De los grandes. De los grandes. Sí. Es que debajo de esta fachada de tipo duro se esconde una persona muy tolerante. Bueno, ya, pero... Llega de sus amigos. Me va a costar, ¿eh? A ver. Imagínate que baja Jesucristo y te obliga a... A destruir a... Grupo de la historia de la música. Eh... Mago de Oz. Mago de Oz, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Ha dicho... Ha dicho un grupo importante de la historia de la música. Acabas de elogiarles. Acabas de elogiarles. Mago de Oz, aquí... Igual no, pero por ahí el norte fue muy importante, hombre. En todas las cervecerías que se llamaban Rivendel, en los 90, principios de los 2000, en toda la cornisa cantábrica, Mago de Oz hizo ahí mucho daño. Ya. Volviendo del Caribe, cargados de tesoros, ¿no? En sus barcos. Pero vamos con la pregunta de Radio 3. La pregunta de Radio 3, el propio nombre lo indica. Como aquí no sabemos de música. Nuestros compañeros de Radio 3, que sí saben de música, nos dejan grabada una pregunta para nuestro invitado cada semana, ¿vale? Vamos a... Vamos a conectar con Radio 3. No sé. No sé. Bueno, de alguna manera, la destrucción ha estado siempre presente en la historia de la India España. De alguna manera, este chico, este chico asturiano, de alguna manera, pues... Pues bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se puede decir de alguna manera de destrucción? La destrucción... Bueno, lo que queremos saber es si ha dado alguna vez, este chico ha dado alguna vez un concierto para muy poca gente, ¿no? Bueno, esta es la grabación de la pregunta. Bueno, he estado preguntando sobre tu trayectoria en directo y querían saber si has dado alguna vez algún concierto... Tú, Maika, te puedes unir también a la pregunta porque también como música, quiero decir, algún concierto para muy, muy poca gente. Hombre, yo bato récords ahí, creo, ante cualquiera de... Recuerda que este programa lo escucha una persona, ¿eh? Claro. Yo toqué en el FestiMath en Madrid para una persona. ¿En serio? Es bastante difícil de superar. Cuando era en salas y tal, que tocó ahí en el hombre... Le tenemos al teléfono. Y toqué para una persona y luego toqué un concierto en Granada. Yo saliendo desde Asturias, me fui hasta Granada, y toqué en una cueva el Sacromonte, tres pavos la entrada y toqué para tres. Y la organización se quedó a la mitad de la recaudación. Pero es que esto parece un chiste. Desde aquí quiero mandar un saludo a esos de la cueva de Granada. Saben ellos quiénes son. Hostia, hay que tener temple para no desmoronarse. Maika, ¿tú le ganas? Es difícil. Lo ha puesto muy difícil ganarle, ¿eh? No, yo también he hecho conciertos de esos, sí, sí. De hecho, la primera vez que toqué en Madrid, pues era... Era en la Burlitzer y había una desolación. Menos mal que la gente de la barra es maja. Yo os digo, voy a un concierto y solo hay una persona, lo mato para que no lo cuente. O sea, claro. O sea... Pues ese tío, el del festival, es muy fiel. Debió de irse a vivir a Barcelona y ahora nos va a ver siempre que tolamos en Barcelona. Con un palito ahí con el móvil. Estaba trastornado, por supuesto. Hostia. Con un palito con el móvil. Era un señor mayor trastornado por una vida larga y probablemente complicada, pero sí. Yo los conciertos así con poca gente me sigue cundiendo, no es que ahora a Barrote Estadios, pero me sigue molando. Yo lo llamo las penitencias. La semana que viene me hago penitencia y me voy de gira precisamente a Suiza. Me hago penitencias pero guays. Porque viene poca peña pero tiene panoja. A Suiza, sí. Siempre puedes dar el palo si te va muy mal la gira. Y hago Suiza, Austria, Alemania por el rollo de mola tocar para muy poca gente. Porque además si hay chicas es más fácil ligar. ¿Te va bien en este sentido? ¿Te va bien lo de ligar? No, por eso me voy a Austria. O sea, cuando hay poca gente sí porque puedo dar una tabarra como la que estoy soltando ahora. Espero ligar con alguno de vosotros. Ya tengo mi referencia. Pero cuando son conciertos con mucha gente es imposible ligar ahora. Desde aquí quiero decir para los músicos de España que se unan, porque ahora los conciertos, acaban los conciertos y se da todo el mundo. Porque la entrada es muy cara, porque la música no tiene nada que ver. Entonces es imposible ligar. Y un músico si se hace el Tinder es complicado porque te vienen los trolls, tienes ahí mucha matute. Así que bueno, desde aquí quiero romper. Y mientras tú estás de gira, se queda el refresquín. En Oviedo. Regando las plantas. Tener un refresquín para que te riegue las plantas. Además el refresquín lo puedes elegir hasta tú. Fernando Costilla, vamos con las críticas que ha cosechado la trayectoria de Pablo. ¿Qué te parece? Las críticas. Bueno, Pablo, esto no se lo suelo decir a nuestros invitados, pero es que en tu caso los hechos son aplastantes. La crítica te adora. Especialmente un señor trastornado con un palo. Ese, ese, vamos. Y además hay muchas, hay cientos. Venga, hipersónica. Empiezo con la hipersónica, que alaba tus baladas directamente hablando de maestría. Las llama baladas que se convierten en himnos. Muy bien, muy buena crítica. Muy bien, muy buena crítica. Luego en el quinto Beatle dice que Pablo vuelve a hacer gala del complejo universo filosófico y metafísico que viene a romper con lo culturalmente establecido que ha creado desde el corazón de Asturias. Bueno, bueno, bueno. Creo que es buena. Amasado. Más, más. La razón. Pablo Iglesias es el Pablo and Destruction de la política. Bueno, yo creo que es una buena crítica de alguna manera. Muy buena crítica. Eso lo dijo la razón de verdad. Sí, sí. A su manera. Sí. Luego la revista, la revista, la revista Ser Calvos. Sí. La revista Ser Calvos dice que tu disco es arriesgado y ecléctico, pero está bien peinado y lo puntúa con cinco melenas. Cinco melenas. Cinco melenas. La revista Ser Calvos es buena cosa. Son bastante duros. Y así todas las críticas en una te llaman salvador de la música indie, el puto amo de la escena musical. Bueno, incluso he encontrado una crítica en la parte de atrás de un paquete de pilas que pone en alemán Bein normal en Gea Brauch, Kein Alkaline Power. ¡Muy buena! ¡Muy buena! Muy buena crítica. Vale. Y ya termino con la crítica de Arturo Pérez Reverte en su artículo del Semanal XL, que dice, caían bombas sobre Sarajevo. Yo venía de tener una discusión con las nenazas de la RAE y estaba de bajón. De pronto, de una ventana me llegó un sonido celestial. Era el último disco de Pablo and Destruction. Aquel sonido brutal me dio esperanzas. Me fui a la RAE y les di a todos de hostias y les obligué a añadir en el diccionario las palabras Cipo Tranca, Chocho Pelo y Reverte Chorra. Gracias Pablo, pero sobre todo gracias Destruction. ¡Un aplauso para esas críticas! Te adoran, te adoran. Lo de Pablo Iglesias sí que tuve alguna cosa cuando... Porque una vez toqué cuando era joven inexperto al lado de Pablín. ¿Ah, sí? Y tuve alguna cosa. Pero luego tuve una más guay. En una crítica de verdad me dijeron que era el Albert Rivera del underground. Hostia, pero... ¡Bueno! Y yo entonces... ¿Qué estabas consumiendo en ese momento? No, mira, yo no he hecho la... Yo sí, yo lo he hecho. Y desde entonces lo decían los conciertos de, si me queréis contratar para un concierto, escribir a mi manager alberta.sutalans.es Tú sabrás a quién... Está sonando la música de la sección de Maika Makovsky, pero Maika, hoy no podemos hacer tu sección. ¿Por qué no? Lo siento, porque desde la cadena SER nos han pedido que expliquemos el caso de las tarjetas Black. Sí, que... Que informemos un poco, Maika, lo siento. ¡Jo, qué rollo! Haced humor de lo de las tarjetas Black, no mencionéis a ningún banco y tal, pero... Es muy complicado, claro, porque cómo vas a hacer humor de las tarjetas Black y no mencionar bancos. Pero bueno, la SER te dice estas cosas y entonces guárdate el banjo, Maika. O sea, las tarjetas Black. Las tarjetas Black es como un agujero negro, pero financiero. O sea, de ahí el nombre de tarjetas Black, agujeros negros, es lo mismo. Entonces, tú coges... Claro, son los banqueros. Hay como un colapso gravitatorio y la tarjeta en sí alcanza un estado estacionario. Claro. Entonces, en forma de tarjeta. Con grato alrededor... A ver, a ver, a ver. Os estáis liando. Muy concentrado. Os estáis liando. Hay mucha masa del vero. Esa masa se comprime. Dejadme a mí. Dejadme a mí que yo... Tú te ves capaz de explicar esto mejor, Maika. No lo sé, pero hay que... Alguien tiene que intentarlo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Venga. ¿Cantando, con el banjo? Pues voy a hacerlo cantando. Como Franklin María. Bueno... A ver, a ver... Esto sigue siendo parte de mi disco Las músicas del país, The Country Music. Muy bien. Vale. Mientras no te pareces a las músicas del mundo... ¿Listos? Venga. Venga. Acercaos, niños. Sentaos en el porche y escuchad... La increíble historia de las tarjetas... Plac. Las tarjetas estaban controladas por seis departamentos Era una parte del salario, pero libre de impuesto Nos dijeron que era una retribución por nuestro trabajo Los directivos, dos puntos 4,82 millones gastados ¡Pero acercados más! Ahora voy a hablaros sobre los expresidentes Miguel Bleser y Rodrigo Rato ¡Uuuh! Ambas expresidentes han asegurado que no podían imaginar Que las tarjetas no fueran legales si existían desde hacía 23 23 años Los expresidentes, dos puntos ¡Sí! 535 mil euros gastados Llevábamos la contabilidad a boli Apuntó un consejero Los consejeros, dos puntos 7,21 millones gastados Y ahora vamos con la conclusión, etcétera Alejandro, el fiscal anticorrazón Alejandro Luzón Preguntó, insisto De nada le sirvió No hubo respuesta, respuesta clara En total, dos puntos 9,5 millones de euros Nadie dio una respuesta coherente Sería mala suerte La Mary Poppins de los fiscales del Estado Te van a llamar a declarar ¡Qué maravilla, Maica! Por Dios Increíble Podríamos dejarlo aquí No, no Y lo de las tarjetas black Absueltos todos Absueltos todos Condenados a cantar en cualquier caso Bueno, ahora vamos con una sección que roza los límites del humor Es un desafío El desafío de hoy es Frase de Melendi o de Pol Pot Frase del autor de Que el cielo es presentado O del genocida camboyano Líder de los Gemeles Rojos No sé si has entendido la mecánica del concurso Sí, porque se ha reído Vamos a decir unas frases Que pueden ser de Melendi O de Pol Pot Genocida No sé en cuál de los dos estás más familiarizado Pero yo voy a empezar leyendo la primera frase ¿Qué difícil es echar de menos algo que nunca has tenido? Melendi o Pol Pot A ver, vamos a decir Pol Pot Es Melendi Bueno, tienes más opciones, venga Soy bastante modesto No quiero decirle a la gente que soy un líder Melendi, cantante asturiano O Pol Pot Bueno, pues para variar un poco Al 50%, ¿no? Vamos a decir Melendi, a ver Es Pol Pot Bueno, va, no desfallezas Vi a cuatro individuos en la tele peleando por el poder Mientras en la calle un pueblo esclavizado buscaba en la basura pa' comer Melendi o Pol Pot Esta sí que podría ser de ambos los dos Ambos han practicado la tortura sistemática Pero tienes que elegir a uno de los dos Venga, vamos a decir Venga, Melendi, vamos a arriesgarme Melendi Bravo, muy bien, muy bien A ver, vamos con la siguiente En realidad me uní a este movimiento porque me encanta matar gente Pero no se lo contéis a nadie Podría ser Melendi O podría ser Pol Pot Joder, yo venía aquí a cantar un poco Ah, no te cobardes Melendi, venga, pa'lante No, es Pol Pot Es Pol Pot El movimiento que es la voz o algo así Claro La rumba es así desclasada Venga, una fácil Porque Asturias es mi patria y Sincera es su bandera Podría ser Pol Pot Podría Asturias Camboyana Venga, vamos allá con el Melendín Melendi Melendi Muy bien Venga, dos últimas, va La tierra es de quien la cultiva Melendi O Pol Pot Es chunga esta, eh Puedo seguir haciendo el tonto pero un tiempo limitado, eh Son dos frases las que quedan Venga, Pol Pot Pol Pot, muy bien Y la última Esta, esta es jodidísima Somos la repercusión de nuestras acciones Melendi ¡Melendi! ¡Oh, muy bien! ¡Un aplauso! En general has acertado Por tanto, el premio del concurso es un tatuaje Con una frase de Melendi o de Pol Pot Pero solo lo sabes al final, una vez te han hecho el tatuaje Muy bien Vale, y mucha risa pero en el próximo programa igual comparamos frases tuyas Con frases de otro personaje histórico ¿Cuál preferirías que fuera el elegido? Eh, el Ayatollah Jomeini Muy bien No ha tardado nada No ha tardado nada No, no Bueno, pues decías que estabas harto ya de tonterías Querías tocar Pues el escenario es todo tuyo ¿Qué tema vas a tocar? Eh, pues voy a cantar una bonita copla Ajá Que se llama Pierde los dientes España Me encanta Adelante Bravo ¡Gracias! 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 Pierde los dientes España Y pierde el cabello Sabes que fea y calva es como te quiero Pierde los dientes España Pierde los dientes España Y toma mi cuerpo Ahora que nadie te quiere Yo a ti me entrego Y a ti me entrego Y a ti me entrego La, 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 la Quita tu ropa elegante España Mía Pon un trapo entre tus piernas y unas cortinas Que nunca lucen en tu casa La, 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 la Pierde los dientes España Y pierde el trabajo Pierde todo el maquillaje Y gana el cuajo Cuajo escondido entre el sol y las propinas Mala hostia en manos anchas como Castilla Como Castilla Como Castilla ¡Gracias! 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 Bueno, hagamos historia como cada semana. ¡Vamos con las efemérides! Tal día como hoy, en 1998, científicos norteamericanos confirmaron que Dawson crece. El protagonista de la serie había alcanzado los 3 metros al terminar la segunda temporada. En 2003 hubo que sacrificarlo porque medía 12 metros de alto y las cámaras sólo podían enfocarle las piernas. La serie no pudo continuar porque los productores fueron incapaces de encontrar un actor que estuviera a su altura. Tal día como hoy, en la Grecia clásica, Arquímedes exclamaba, «Europa», al descubrir un principio que se llamaba igual que él. ¡Qué casualidad, joder! Añadir el griego que hizo el descubrimiento reprasando la sección de física de los cuadernos Santillana mientras se daba un baño. Dos años más tarde, el filósofo Aquarius demandaría a Coca-Cola por crear un refresco con su nombre sin pedir permiso. Tal día como hoy, en 1974, una huelga de duendes dejaba Sevilla sin flamenco durante dos semanas. Los andaluces agotaron sus reservas de salero obligando a importar palmas del extranjero. Pero, por fortuna, la mediación de los malajes logró que los duendes desconvocaran los paros y volvieran al tablao. Pablo, hemos dicho al principio del programa que Destruction no ha podido venir, pero tenemos un mensaje para ti de su parte. Vamos a escucharlo. Mira, lo que te laves el pelo, que no te lo laves, que vayas con la barba de cuatro días o tal, a mí me sube el lago. Pero lo que está muy claro es que tú no vas a ser el que salvar el país. Un tipo que se pone a cantar la internacional con el jasé de este, que tiene antecedentes. Entonces, te digo, nada, que me despido de ti. Cuando te cojas, te tengo que desintegrar. Te tengo que desintegrar, literalmente. Te tiene que desintegrar, Pablo, no sé. Es lo que hay. Es lo que hay. O sea, él ni siquiera quiere, pero ha dicho, te tengo que desintegrar. Es una obligación moral que, bueno, le viene dada. Esto son cosas de chicos. En Asturias, en Alemania, se suele hablar así, pero en el fondo, es como quien más polaca dice, coño, hijo puta, y tal. Pero hay buen trato. ¿Tú te has pegado alguna vez con alguien? Hombre. Hombre, ¿qué? Yo no, joder. Yo tampoco. Yo sí, yo sí que me he pegado, pero lo dejé. Lo dejé. Tuviste que ir a un grupo de desintoxicación. Las peleas y otras cosas que podía meterme en marrones mayores, los dejé al cumplir 18 años. Está muy listo. Evitando la trena. Yo no me he pegado nunca con nadie. Maica, ¿tú te has pegado con alguien? Yo lo intenté, pero lancé una patada voladora que no le dio. Eso es peor que ni siquiera intentarlo. Eso es horrible. Es una, sí, una humillación. Mira que parece difícil sacar de quicio a Maica. Sí. O sea, que algo, fin. Sí, sí, el patio del colegio era un lugar sin leer. Ah, el patio del colegio no cuenta. Vaya letra guapa la del tema que has tocado, Pablo. Sí, sí, señor. Me ha gustado mucho. Y me ha sorprendido porque tengo aquí en la documentación que lamentas, son tus palabras, no las mías. A ver lo que dije, otra vez, el mismo marrón. Me lamentas que, bueno, que las letras en España, incluyendo las tuyas, decías, que no están al nivel que deberían estar. Y lo achacas a la ESO. Y lo que quiero decir es que la letra del tema a mí me ha gustado muchísimo. Pues me alegro por la presente. Pero bueno, sí que yo creo que en general tenemos un nivel educativo bastante cutre. Todos los que vivimos el rollo... Yo estuve cuatro años con el mismo libro de francés que solo cambió las tapas. Pero... De verdad, ¿eh? Yo estuve hasta séptimo de GB porque aunque parezca que tengo 77 años, bueno, ahora que me quité el bigotazo y llevo la barbuca hago menos. Pero pasé a la ESO y era un escándalo. Y sí que es verdad que de literatura española no tenemos en general, y hablo por mí, pero bueno, ni puta idea. Y yo creo que se notan las canciones, claro. También tuvimos la etapa de los 90 de hacer las canciones en inglés y hay gente que lo entiende y que lo puede desarrollar bien, pero muchos se refugiaron en inglés para no escribir letras. Para camuflar. Ya, ya, ya. ¿Tú caíste en eso? No, no, yo asturiano como mucho. Fue lo más lejos que me fui. Sí. El verdadero español. Lo más lejos que voy es a mi pueblo. Como en casa no se estaría igual. Es verdad. Si hemos estado desde este podio que nos brindan a ser, eligiendo qué país podríamos destruir. O sea, que... Y yo he escogido Lugo. Estoy teniendo más coherencia de lo habitual. Es guay que menciones Asturias porque en algún lugar has dicho que Asturias es gris y tristona y que tú bebes mucho de ese carácter. Y, joder, igual no sé si se está en Galicia, pero aquí en el programa Son Estrella de Galicia, trabajamos con gallegos y nosotros mismos, excepto Costilla, como ha demostrado al principio del programa, somos catalanes y no sé si nos ganáis a tristeza. Bueno, podríamos someternos a un test que hable de la ciencia. O sea, Asturias es muy guay, para mí es absolutamente tierra prometida. Y ayer estaba viendo el capítulo de Black Mirror, en el que iban a como el cielo cuando morían. Y digo, yo cago en la mar, esto es Salinas, donde voy yo a hacer surf cada mañana. Y dije, oye, ahí está, no hace falta el futuro. Y a mí me mola mucho, pero sí que es verdad que... Es que no hay ni Dios. Es que no hay gente entre 25 y 40 años, no hay gente en Asturias. Solamente ese dato emigró muchísima gente. Tenemos la ruina industrial, que no es como en el País Vasco, que se pudo haber una reconversión industrial y cultural. Y, hombre, es inevitable que algo afecte al carácter. Pero bueno, hay muchos pueblos del mundo deprimidos y yo abogo por hacer una Federación Internacional de Pueblos Depresivos. Y que demos para beber y para criticar al pueblo al lado. La FIP. Es normal que no haya gente joven en Asturias, porque los asturianos cuando llegan a salir de la comunidad para conocer otras sociedades deciden volver. Como ha explicado Costilla en el documental sobre los Amish. Que, por cierto, me ha gustado mucho como pronunciabas. Sí, yo también me he fijado. Amish. Yo hubiese dicho Amish. Yo hubiera dicho Amish. Pero no, ha dicho Amish como... Me ha salido así, espontáneo. Bueno, estamos hablando de tristeza. Me he acordado de David Bizarro. Un aplauso para David Bizarro, por favor. El pitufo gruñón de las noches de la SER. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Meted la cinta a Cholón. Por favor. Otra vez, otra vez. En principio. Hay que darle un poco de… Empaque. Empaque, eso. Campeonato mundial del mejor disco de la historia definitivo… Para siempre. Para siempre. Para siempre. 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 Joder, qué bien nos ha quedado, coño. Sí, hombre, sí. Vale la pena repetirlo. Vale la pena repetirlo y lo vamos a grabar y ya lanzaremos este. Sí, no, claro. David, ¿qué dos grandes discos enfrentas esta noche? Bueno, pues… Esto seguramente luego lo cortareis, pero… Antes de… Joder. Antes cuando subí… Te parece la actitud esta. A ver, estaba aquí abajo y escuché la anécdota esta del Lollipop, que todavía me está rondando en la cabeza. Y me he acordado de un amigo que también es músico, de Diego Castro, de Discuadas Palmeras, que me contó el otro día y me pareció que venía muy a pelo. Que es que él cuando era pequeño tenía un mundo interior también muy grande y era muy inquisitivo. Y entonces se planteó el hecho de qué haría si encontrara una lámpara mágica, ¿no? El típico rollo de pedirle tres deseos. Entonces dijo, joder, claro, primero evidentemente tener muchos más, ¿no? Que es a la conclusión que llegamos todos. Y luego fue en plan de que todas las canciones molonas del mundo sean mías. O sea, pero todas. O sea, esto con seis, siete años, ¿no? Y haciendo el satisfaction, mía. Todas. ¿Qué pasó? Que luego dijo, joder, qué putada haberlas inventado todas, ¿no? O sea, no habría novedad. No me sorprendería de nada. No podías escuchar música. Me gustaría olvidar que esas canciones son mías. Y en el momento que profetizó eso, o sea, que pensó en ese… En esa posibilidad dijo, igual ya me ha pasado. Ah, claro. Con siete años. Y seis, siete años. O luego lo cortáis, vale. Muy buen capítulo de Black Mirror. Vamos a empezar con los discos. No, me ha gustado la anécdota. Es bonita, es bonita. Bueno, traigo dos discos, así como muy del norte, muy oscuros. Dos artistas que yo creo que a Pablo, igual que a mí, pues nos gustan. Entonces, vamos a empezar con el primero y ya luego rajamos un poquito. Joaquín Sabina, sí, señor. Exactamente. Sí, bueno, podría ser, podría ser. Es como el primo de Joaquín Sabina norteamericano, Tom Waits. Esta canción pertenece a Ring Dogs, su álbum de 1985. Es el noveno álbum de Tom Waits, que como buen Joaquín Sabina, pues tiene unos títulos maravillosos. Es un gran letrista, es el responsable de canciones como Es el piano en el que está borracho, no yo, o Carta de amor de una puta de Minneapolis. En este álbum, pues da un giro un poco, ya pasa de este rollo Nuevo Orleans de pianitos y se arriesga más con la composición, con los instrumentos. La única pega que le pondría yo a este álbum, la única canción que me rechina cada vez que la oigo, se llama Downtown Train, que fue como el single que eligió la discográfica para promocionarlo y me rechina porque parece una canción de Bruce Springsteen ahí en medio. O sea, suena todo ahí como muy a favor, pues que tiene un videoclip muy chulo de su amigo Jim Jarmus. Todos sabemos que Tom Waits tiene una larga trayectoria como actor y que, bueno, tiene posiblemente uno de los grandes guitarristas de la historia del mundo, Mark Ribot, que inicia una longeva colaboración con él en este álbum. No es mi álbum favorito de Tom Waits, pero sí que me parece una buena puerta de entrada a su discografía. Y tiene ese rollo de voz arhuantosa, así, sabinera, Captain Beefheart, ¿no? Un poco Don Van Vlid, ¿no? Sí, cierto. Y bueno, que me parece un discazo. ¿Con qué lo enfrentamos? Pues con este disco. El Pablo en distraction australiano. Estamos hablando de Nick Cave, también conocido como Nicolás Cuevas, en Coruña. Y esta canción se llama... El primo de Rodrigo Cuevas, que ahora está muy en boga también. Exactamente. Ahí es donde nos emparentamos. Esta canción es Do You Love Me, pertenece a su álbum Lev Lobin, que es de 1994, es un poco posterior al de Tom Waits, y es uno de los álbumes más representativos de Nick Cave con los Bad Sheets, en Momento de Gloria, con la mejor formación posible, con Blisa Bargel de Instrucción de Noibaten. Esta... colabora también Roland S. Thompson, que fue durante mucho tiempo amigo de correrías erinómanas de Nick Cave en su época más post-punk, pues con grupos como The Boys, Next Door o The Bird Day Party. Y es como... bueno, es el octavo disco, aquí ya tiene ese rollo, ya de... ya versionaba... había versionado ya a los grandes de la historia del rock, a toda la gente que le había influenciado, como podía ser desde Leonard Cohen a... yo que sé, todos los músicos negros del Delta del Mississippi. También participa Mick Harvey, que es otro puntal de la banda, y bueno, en este disco pues están las canciones más conocidas posiblemente, los mayores hits. Red Righam, que hicieron una versión bastante espantosa Arctic Monkeys hace unos años. Alguien tenía que recibir una hostia. Y Loverman, que fue versionada por Metallica, que me voy a reservar también mi opinión sobre la versión. Pero bueno, posiblemente, hoy me veo en un brete, y ya os voy a adelantar que hoy me voy a abstener de votación. Métedme en música de votación, va. David Bizarro, te vas a abstener, esto es inédito. A ver, es que... Hoy la música llora. Y la democracia también. Pero yo creo que Tom Waits y Nick Cave me lo van a agradecer. A ver, Tom Waits tiene una carrera fulgurante y muy amplia, y Nick Cave, bueno, pues está volviendo a encontrarse a sí mismo últimamente, a pesar de todas las gracias personales y tal. Está llevando ya un poco mejor ya la edad y el rock. Y... ¿Qué te abstienes? Me abstengo. Costillo. Los adoro los dos. Eh... Yo... Me da igual con quién se le compare siempre Tom Waits. Tom Waits, eh. Aunque se le compare con sí mismo, Tom Waits. O con Sabina, da lo mismo. O con Sabina, por supuesto. Te pega, te pega. Yo con Tom Waits también, por lo que tiene de Joaquín Sabinas. Yo con... Pese a que resulta muy cansino y me lo imagino siempre en un precipicio cantando al viento, eh... Esto lo voy a cortar, por desafortunado. Acabo de caer en la cuenta. Hostia. Te vale, pero bueno. No creo que nos escuche, eh. No, ya, pero bueno. Ya, por decoro. Voy a optar por Nick Cave. Nick Cave, totalmente. Pues... Uy, ¿qué ha pasado ahí? ¡Buah! Le he reiniciado la democracia. Pues hostia, yo... Yo me quedo con el... De disco me quedo con Nick Cave. Como artista es que un tío que dice... Se casó tantas veces que tenía la cara llena de marcas de arroz. Pues... Me quedo con Tom Waits así a la larga. Pues Pablo, te toca desempatar en esta lucha a muerte. Yo... Yo me quedo con... Con Nick Cave por todo el trabajo que ha hecho dando a conocer mi música por Australia. La franquicia de Pablo en Destruction en Australia. Bueno, muchas gracias, David. Vosotros. Gracias, David. Bueno, bueno, chiquitán, chiquitán. ¿Qué es esto? Esto es marcheta. Eso es ocio. Eso es cosas que hacer. Estas agendas son estrellas, ¿verdad, Maika? Sí, claro. Va, va. Recomiéndome algún evento al que ir. Venga. ¿Por qué no vas el 10 de noviembre a la Joy, Slava, de Madrid, a ver al Niño de Elche? Hombre, a Niño de Elche. Ya después de los ondas. Voy seguro. Voy seguro. Y... Y vas a ir a... A ver a DeLorean el 10, el 11 y el 12 de noviembre a Coruña, al E-Club. Venga, anima. Anímate, Quique. A Salaclama de Pontevedra y al Portacaeli de Valladolid. Pinta muy bien. Sí, hombre. Pinta muy bien. Niño de Elche, DeLorean, me gustan mucho los dos, pero no voy a ir. ¿No vas a ir? No voy a ir, no. Voy a leer unos eventos alternativos que igual os animan más que los de Maika. En el bar Heavy, La Sepultura del Chocho, el grupo de black metal Tarjetas Black presenta su disco Bankia Preferentium, que incluye himnos satánicos y su hit sobre sueldo libre de impuestos. Muy bien. En el bar Tony 2 en Madrid, Pedro Sánchez inicia su carrera como cantante de Adult Contemporary Soft Rock con el disco Préstame un Sentimiento, va a tocar el tema Rojo de Atar, va a haber sorpresas, va a haber colaboraciones, es muy recomendable esta nueva etapa de Pedro Sánchez. Rojo de Atar. Rojo de Atar. Me flipa, me flipa. Mola un montón. Bueno, ya que estás en racha, Kike, coge tu disco para que te lo firme el invitado. Pablo, tengo este disco, te lo enseño al público también. No es tu disco, como ves es el disco de oro de Luis Cobos y me gustaría que me lo firmaras. Pues encantado, como no. Nick Cave lo firmó. Nick Cave lo firmó, por favor. Hay sitio en la mejilla o en la frente, porque ya han firmado casi todos los grupos que han pasado por aquí. Mientras estampas tu rúbrica, ¿qué tema vas a tocar para despedir el programa? Pues voy a cantar uno que se llama Powder, pura energía, que una película homenaje a esta canción. ¿Ah, sí? Bien. La produjo Nick Cave. La produjo Nick Cave. Pues muchas gracias, Pablo, por venir. Muchísimo con esta peli. Gracias a nuestro querido público. Gracias también a Tomáez Valtrons, de Palafrugell, Girona. Y a todos, os emplazamos aquí, la semana que viene, en Oma y LOL. Son Estrella Galicia. ¡Aplausos! 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 Me he rapado la cabeza y afeitado la cara, tengo el aspecto de Powder, pura energía. Solo salgo por las noches y hago vela en las cuadras, sobre mi piel resbala el agua helada. Yo estaba rapado, sudado y en paz, no me había sentido así en siete años. Pon mi carne y pensé en empeñar mi vida y cambiarla por ganado. ¡Voy a dejarlo todo! ¡Voy a dejarlo todo! ¡Voy a saber dónde está la piel! ¡Voy a dejarlo todo! 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 ¡Voy a afeitar mi cuerpo hasta desaparecer! ¡Voy a dejarlo todo! 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 en la cima, voy a dejarlo todo, voy a saber dónde está la miel, voy a dejarlo todo. Voy a afeitar mi cuerpo hasta desaparecer.